Fuera de mi vida, cuando digo fuera, rompo las cadenas, fuera de mi vida. De tanto goda, sin medida, de darnos por completo al alamoso. Se nos quedó en las manos, un buen día, se nos rompió el amor tan grandioso, jamás puede existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran un poco, jamás duró un vacío, dos primaveras. Y alimento de ti, por mucho tiempo, nos enamoramos vivos, como fielas. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega. Que va a ser de mí, aunque es justo el día este pobre corazón, que mañana hay que seguir como si nada, que va a ser de mí, que va a ser de mi libro.